y que pedo papayines como están espero que de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y estamos en una nueva partida de rainbow 6 así es papayines y pues bueno vamos a ver qué tal nos va es una partida que acaba de empezar precisamente ya me han ganado ahí aunque la chingada decidete me ha ganado ya lo que es mi novia así de que espero que nos vaya muy muy bien déjenme les comento rápidamente que esta es la tercera vez papayines la tercera maldita vez que grabó lo que es este gameplay la primera es porque bueno no sé qué chingados pasó algo así ya recuerdo mis propios compañeros me mataron entonces la segunda vez que grabé lo que es este gameplay bueno ya había salido todo el dicho las partidas quedó súper chingona y resulta que el estúpido vídeo que es por donde me están viendo ahorita resulta que valió madre o sea espero que esta vez si salga todo bien espero que no haya ningún fallo si no es la última vez que voy a hacer lo que es un gameplay con lo que es esta cámara papayines y pues bueno así de que es la tercera vez así de que espero que salga todo bien la verdad es que bueno siento que no me da como que la luz adecuada como yo quisiera estamos ya se viene lo que son las favelas de brasil espero bueno este mapa realmente me gusta muchísimo y bueno a ver vamos a ver vamos por esta zona mira ahí está la escalera pero vamos por esta zona porque por lo regular bueno están de este lado así de que mira de ahí escucho estoy escuchando que ese cabrón ya puso la chingadera esa para no poder encontrar lo que es bueno más bien para poder este madrear lo que son los drones miren ahí está realmente no sé dónde lo habrá puesto igual y podemos irnos por acá de este lado no me imagino que no tiene ahí está aquí está papayines aquí está lo que es esta chingadera así de que pues bueno vamos a entrar bueno espero poder entrar excelente a excelente vamos vamos a entrar a volvió a poner otro el maldito volvió a poner el otro maldito no puede ser pero bueno ya sabemos dónde está efectivamente y acaba de marcar lo que es mi compañero lo que es el enemigo casi me ahogo por cierto pero bueno supuestamente hay un tipo aquí que está aquí abajo lo que voy a hacer cuidado lo que voy a hacer es primero derrumbar esto para después poder ir bajando de ese lado cuidado no me vayan a atorar del otro ok perfecto y vamos por esta zona que la verdad es que bueno a mí en lo personal a mí en lo personal no me gusta ir en el mismo sentido de mis compañeros porque bueno por la misma sencilla razón de que este miren por ejemplo aquí estamos excelente voy a derrumbar esa madre también ok perfecto y hay que tener mucho cuidado porque había un tipo aquí ok eliminado el primero excelente ahí está el primero eliminado hay que tener cuidado ok perfecto ahí nuestro buen amigo lo hizo salir eso queda excelente venga vamos por este lado parece que hay otro hombre de este lado hoy wey casi casi me chingo al rehén señores casi me chingo al pinche rehén no lo puedo creer casi me chingo al rehén papayín no mamita estuvo cerquitita de haberme chingado mira ese pendejo mira ese pendejo y mató al rehén pero bueno también mató lo que es el otro compañero y hemos terminado lo que es la partida ganando eso es buenísimo y la verdad empezamos la partida de forma épica señores empezamos la partida de forma épica y pues bueno entonces como les estaba comentando realmente realmente es bueno es la tercera vez que grabo lo que es este videojuego la verdad si está súper súper cabrón hay por dios compadre todos tenemos oportunidad de jugar además el pobre compa no ha hecho nada malo ni siquiera nos ha disparado así es de que no voy a votar por el carnal no voy a votar por ese carnal porque la verdad es que está haciendo simplemente a su chamba así como nosotros ah que por cierto ahorita que me estoy viendo ahí lo que es en el video como pueden ver estoy grabando ya sea bien con lo que son unos audífonos no son unos headset son unos audífonos nada más es para poder escuchar a lo que son los enemigos así es que de repente si ustedes ven que me quedo callado bueno ya saben más o menos por qué si me quedo callado ya saben por qué es papayines para poder escuchar a lo que son los enemigos ya que bueno teniendo lo que es este teniendo lo que es este cómo se llaman teniendo lo que es los audífonos bueno escucho un poquito mucho mejor escucho mucho mejor en dónde está este cómo se llama escucho por dónde viene lo que son los compañeros bueno alguien los enemigos escucho por dónde viene lo que son los enemigos y de esa forma es un poquito más fácil el poderlos torcer vaya no entonces bueno pues ahí agarramos no tiene caso y ahí va ahí ya quedó ya quedó excelente y bueno ok perfecto entonces aquí ya tenemos lo que es un inhibidor y por si llegan a pasar por pura chingada por suerte llegan a pasar bueno pues ahí está no excelente y bueno nuestros compañeros de ahí arriba tienen lo que son chalequitos que al final bueno no sirven de nada saben que yo voy a quedar acá de este lado esperando cuidado cuidado ok voy a reforzar esta parte de aquí espero que no pase bueno espero que no me suelten una pinche granada o algo antes de que termine de de asegurar vaya no ahí ya acabo acabo de sentir el pinche mano también porque ya entraron entraron por la parte de arriba y hay que tener cuidado hay que entrar como dicen los pinches sabes que vamos a entrar ok perfecto bueno vamos por acá arriba porque al parecer nos están chuntando a mis compañeros venga cámara cabrón rompela rompemos aquí y entramos al chile como decimos aquí a la viva méxico perfecto ok hay que tener cuidado ahí parece que le dispararon a lo que es el rey no mames no mames chavi estás bien pendejo güey a ver güey es que papayines neta no me la van a creer nunca nunca vi la puta ventana que estaba ahí atrás de mí créanme que si lo hubiera visto no hubiera hecho esa pendejada señores no lo puedo creer vale 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 bueno por aquí ahí estamos ahí estamos miren ahí están ahí están los dos excelente no 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 puede ser señores no puede ser ahí están los dos excelente se han chingado a uno perfecto y ahí está nuestro buen amigo también el otro el cap can bueno ahí está el otro carnal ahí está pegado a lo que es la pared excelente señores excelente perfecto buen equipo tenemos un buen equipo papayines tenemos un buen equipo ok seguimos buscando parece que ya no puede ser ahí nada más está ese carnal no 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 esto no es bueno esto no es bueno señores ok no ok vale 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 queda uno quedamos dos de nosotros quedan dos de nuestros compañeros no aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está ok excelente ahí le está manejando nuestro buen amigo el no es en serio la está manejando nuestro buen amigo el commander por dios estoy jugando con el commander papayines estoy jugando con el commander no lo puedo creer miren commander drake jajaja estoy jugando con el commander drake papayines eso es imposible wow no lo puedo creer jajaja estoy jugando con el pinche idiota que no que ni siquiera terminó la primaria pero bueno en fin jajaja vamos a grabar de nuevo a lo que es nuestra buena amiga ash a mi novia por cierto es a mi novia y si no te parece no me interesa papayín estoy viendo y esa es mi novia mi novia ash que precisamente a chiquita si amarrame a la cama baby amarrame a la cama chiquita y hazme lo que quieras jajaja ponme las esposas ay si soy culpable papayín soy culpable jajaja vamos a ver que tal nos va papayines ok agarramos a lo que es nuestra buena a mi novia ash y la verdad otra cosa que por cierto ya estoy juntando lo que es este bueno lo que son el dinero o lo que te pide aquí lo que es el rainbow que son las chapas o lo que te pida vaya para poder desbloquear a lo que es cabeira que es una brasileña que es la que arroja si las pinchas las camaritas no mames esta super rifado eso no 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 por favor por favor por favor no me hagas esto deben encontrar al rehen vale 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 pensé que ya me había cortado totalmente lo que es el juego y dije no 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 me hagas esto no me hagas esto pero bueno no al parecer ahí se lo que pasa es de que se salió un jugador de ellos al parecer se salió y otro se murió no sé y luego volvió a entrar otro etc etc entonces bueno está por aquí si ahí está excelente vamos a intentar entrar por otro lado vamos a intentar entrar por esta parte de acá bueno pues parece que el compa nos ha puesto ahí doble así de que vamos a intentar abrir bueno más bien vamos a intentar entrar por aquí arriba excelente y ahora tenemos que bajar tenemos que bajar bueno que la verdad lo veo muy complicado el poder bajar bueno ni modo pero de todas maneras ya sabemos dónde están más o menos así de que bueno vamos a entrar por esta zona ok hay que tener un poquillo de cuidado hay que tener un poquillo de cuidado porque bueno en cualquier momento en cualquier momento nos pueden dar en la madre ni siquiera nos damos cuenta así de que ok voy a entrar por esta zona de acá precisamente por eso quería a mi novia ash ok perfecto ok parece no puede ser como que el rehén cayó no seas mamón ok perfecto ok ok perfecto cuidado cuidado ok ok supuestamente 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 el rehén está aquí abajo así es que lo que voy a hacer va a ser poner una de estas bombas no puede ser señores vean ya casi llegaba me faltaba poquito me faltaba poquito por llegar papayines no lo puedo creer en serio mira ya había bajado precisamente ya había bajado y todo el pedo no puede ser ni pedo papayines ni pedo pues bueno espero que te haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy y si fue así ya sabes regálame lo que es un like y ganamos lo que es una partida totalmente absoluta papayines si te gustó lo que es el gameplay ya sabes regálame lo que es un like en este maldito canal pesa mucho y si es la primera vez que estás viendo mis videos pues bueno te invito a que te suscribas para que no te pierdas absolutamente nada ya que es totalmente gratis papayine así es de que nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando un besote en su nalguita derecha yo soy el xavi y hasta la próxima bye bye